¿El documental de RBD se estrena como tanto se edita? Pues sí, parece que el documental va a salir, por lo que he escuchado, ni siquiera había noticias, pero por lo que me he escuchado sí va a salir. Me imagino que Pedro es el que está haciendo el documental, es quien sabe hacerlo bien como debe ser el documental, quien lo vivió y quien entendió todo lo que pasó. Esto fue lo que hace unos días Christopher Uckerman declaró en torno al lanzamiento del documental de RBD en octubre, sin embargo al parecer no está bien enterado de que no saldrá este año y es la propia Dulce María, también ex RBD, quien lo corrige. ¿El documental de RBD existe en octubre, si se estrena o no? No, no está ni listo, tienen que editarlo. ¿Nos dijo que siga en octubre? No, es cierto, no, a menos que yo no tenga información, pero yo creo que el que no tiene información es que está listo. No, porque no lo han editado, lo tienen que editar, no, no hay fecha, lo tienen que editar y que todos lo veamos, que grabemos cosas y que salga. Entonces sí falta un ratito, a lo mejor en octubre, pero del próximo año. ¿Y quién mejor que Pedro Damián, el creador de RBD, para explicar la razón del retraso de este proyecto? No, no está listo, lo que tengo es mucho material para edición y está en proceso de selección, es que son casi 160 horas, es demasiada información, entonces para... y escoger los mejores momentos, ¿no? ¿Y los chicos participarán en la selección de estos clips? No, porque eso, o sea, tiene que tener un punto de vista objetivo de lo que es la historia, no necesariamente la... y escoger los mejores momentos de cada uno, no necesariamente a lo mejor los que más le gusta a uno o al otro, sino lo que represente. Gracias.